Botequilla, 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 botequilla Porque yo tengo mi cuarto, y a cualquier paloma lo хорошо De la meKS tu me tienes alto, botequilla, botequilla Tachillao, taquillao, 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 taquillao Tachillao, taquillao, 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 taquillao Jomei, el huérfano, con el mayor Clásico de lo clásico Ahí escuchamos al Dompi junto al Mayor Mayor matando en la calle Y el Dompi también con esa canción En los barrios de la zona norte Santo Domingo Y hablando del Mayor Clásico, señores Quiero informarles que el Mayor Clásico Tiene la gira Soul Out ¿Qué? El Mayor se va al próximo 7 Sí, el Mayor viaja a Estados Unidos primero Ahora el día primero Tiene varias actividades Sí, como 5 compromisos Sí, en Estados Unidos Entonces de Estados Unidos Viaja a Europa De la mano de Bombón Production Booking por Alberto Bragado De BM Music Y nada, la promoción por nosotros Por alofoquemusic.net Entonces el Mayor Soul Out O sea, la gira está full Pero nosotros decimos Soul Out Soul Out Entonces el Mayor Clásico Llevará el Dompi a ciudades en Europa Que nunca había ido Un exponente de la música urbana Por ejemplo Bueno, yo tengo aquí un ejemplo Alessandria ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es eso, Santiago? Yo creo que eso fue Italia Vamos a buscar eso en Google Alessandria, busca Hay que buscar un Google Yo conozco a Alessandria Ah, es una tía mía Es una doña Que vende la tía Ella se llama Alessandria Pero dicen Alessandria O no O no Hay una fruta Hay una fruta Que se llama así Alessandria No, sandía Será que es sandía Señores, yo ni sé Aquí en Google Hay un lío con eso Ah, no En Italia En Italia En Alessandria Bueno, se estará presentando El día 7 en Como Allá en Italia ¿Cómo? Sí, Como Eso está en Se come mucho ahí Frontera con Suiza También estará en Milano El día 8 de Marzo Bien Palma el día 9 También tiene Pautado presentarse En Madrid En Grimine Allá donde Nuestro hermano DJ Polín en Italia En Francia En Treviso También en París, Francia Lugano Suiza En Génova también También en La Especia En Basel Zurich Lausen Eso también es allá Claro, en Brasejo No, en Suiza Ah, en Suiza También tiene pautado Ir a Alemania A Dusendorf Alemania Sí, también Holanda Wow Holanda, en La Haya Nuestro hermano DJ Chaval Sabadell O sea que señores El mayor clásico Realmente Ahorita está el mayor Cantando en ¿Cómo se llama Las cosas que andan En En Venecia En Venecia En una góndola En una góndola Cantando Así que Hay una hambre Del mayor clásico En Europa Señores Se augura Que será Un éxito Esta gira Lleno Total En todos los Los locales Que se va a presentar Aplausos por el mayor Señor El mayor va a traer Un dinero Bueno 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 De allá Mayor atención Que te atraco Creo que habrá Una cobertura directa De parte de nosotros Allá Si Varios fines de semana Estaremos cubriendo Esta gira Leyendo las incidencias De manera directa Haciendo reportes Te irás Te irás Te irás No vamos Ay No vamos No vamos No vamos Seguimos con más En Alofoque Radio Show En breve Veraguas Acá